Drones en la guerra de Ucrania. Un campo de batalla en constante evolución. En el tablero de ajedrez geopolítico actual, la guerra entre Ucrania y Rusia se ha convertido en un escenario crucial para observar la evolución de la tecnología militar, donde los drones han asumido un papel protagónico. El máximo comandante militar ucraniano, el general Valery Salushni, ha enfatizado la importancia de estas aeronaves no tripuladas como elementos esenciales para retomar la ventaja sobre las fuerzas rusas. Drones, armas voladoras que cambian las reglas del juego. Tanto Ucrania como Rusia han convertido a los drones en herramientas clave en su arsenal bélico, utilizándolos para diversos propósitos estratégicos. Ojos en el cielo. Los drones brindan información vital sobre las posiciones enemigas, los movimientos de tropas y las actividades en el campo de batalla, ofreciendo una vista panorámica crucial para la toma de decisiones estratégicas. Ataques precisos. Equipados con misiles o bombas de alta precisión, los drones pueden atacar objetivos enemigos desde distancias considerables, minimizando el riesgo para las tropas propias y maximizando el impacto en las líneas enemigas. Guerra electrónica. En el campo de batalla moderno, la guerra electrónica también juega un papel fundamental, y los drones se han convertido en plataformas efectivas para interferir con las comunicaciones y sistemas electrónicos enemigos, desestabilizando su coordinación y capacidad de respuesta. Ucrania. Innovación en medio de la adversidad. A pesar de las dificultades que enfrenta, Ucrania ha demostrado ser un foco de innovación en el uso de drones para la defensa de su territorio. Sin embargo, también debe lidiar con desafíos considerables en comparación con la potencia militar rusa. Acceso a la tecnología de punta. Ucrania enfrenta limitaciones para acceder a la tecnología de drones más avanzada, mientras que Rusia cuenta con el respaldo de su industria militar y aliados, permitiéndole contar con un arsenal más sofisticado. Capacidad de producción. La producción nacional de drones en Ucrania es limitada, obligándola a depender en gran medida de fuentes externas para reabastecer su arsenal y enfrentar la demanda constante en el campo de batalla. Contra medidas rusas. Rusia ha desarrollado e implementado sistemas efectivos para detectar y derribar drones ucranianos, lo que obliga a los innovadores ucranianos a estar a la vanguardia y desarrollar constantemente nuevas tácticas y estrategias para evadir estas contramedidas. Un futuro incierto y un panorama cambiante. El panorama de la guerra de drones en Ucrania se encuentra en constante evolución, con ambos bandos invirtiendo recursos y esfuerzos considerables en el desarrollo de nuevas tecnologías y contramedidas. Se espera que esta carrera armamentista continúe intensificándose, dando lugar a un campo de batalla cada vez más complejo y dinámico, donde la innovación y la capacidad de adaptación serán factores determinantes para el éxito. En este contexto, la capacidad de Ucrania para innovar, superar los desafíos tecnológicos y adaptar sus estrategias a las contramedidas rusas será crucial para retomar la ventaja en el campo de batalla y defender su soberanía. Aspectos adicionales a considerar Impacto psicológico. El uso de drones, tanto para reconocimiento como para ataques, puede tener un impacto psicológico significativo en las tropas enemigas, desmoralizándolas y alterando su comportamiento en el campo de batalla. Cuestiones éticas. El empleo de drones en la guerra moderna levanta interrogantes sobre la ética del uso de la fuerza y la responsabilidad por las víctimas civiles que estas acciones puedan ocasionar. Futuro de la guerra. La guerra de drones en Ucrania no solo está redefiniendo el panorama del conflicto actual, sino que también podría tener un impacto duradero en la forma en que se libran las guerras en el futuro, sentando un precedente para el uso de estas tecnologías en escenarios bélicos por venir.